Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver en el banjolele, que equivale también al ukulele, vamos a ver el círculo de re en su tercera versión. Aquí está el apunte, bueno el diagrama, para que como siempre le hagan una captura de pantalla y puedan saber con más exactitud cómo van a ir sus dedos en las diferentes pisadas de acordes. Al mismo tiempo aquí les acerco el primero, primer acorde re mayor igual a una letra D en el cifrado. Aquí están los dedos cómo van acomodados, este es el rasgueo que se divide en tres movimientos, el primero hacia abajo, luego pegadito para abajo y para arriba, ese es el segundo movimiento, y luego el tercer movimiento al revés, para arriba y para abajo, para volver a empezar a este y así, es repetitivo. Esto es en cada uno de los acordes, ok. Aquí tienen también el acorde 2 que es un Fa sostenido menor, y aquí está la forma como se colocan los dedos. Recuerden que los dedos 1, 2, 3, 4 son índice medio, anular y meñique. El tercer acorde, aquí está el número 3, Sol mayor igual a una letra G, y así es como el Re mayor para quienes son guitarristas. Y el último es la mayor, el cuarto acorde. Esto de acá no cuenta, estas plumas como que echan una mancha, solo los que tienen números rojos son los dedos. Ok mis amigos, la mayor, cuarto acorde. Ahí pueden congelar cada acorde o los cuatro acordes en una misma captura de pantalla. Ok mis amigos, bueno pues vamos a llevarlo a la práctica. Bueno pues vamos a llevarlo a la práctica, en el banjo lele. El banjo lele sí requiere un talí o un cinturoncito para colgarse, porque por su tambor es un instrumento más pesadito, sobre todo de esta parte. Entonces ya con un talí, ya podemos hasta soltarlo y tocar con una libertad muy muy bonita. Ok, entonces vamos a ver Re mayor, lo voy a tocar ahorita desde lejos, para que lo escuchen. Bueno ahí le di otro rasgueo. El usual que vamos a usar sería así. Pero para quien vaya empezando, si todavía no dominan ese rasgueo, va a ser cuatro veces hacia abajo cada rasgueo, así es más fácil. Y acá vamos en Re. Obviamente hay que repetirlo muchas veces, ¿verdad mis amigos? Ok, entonces ahora de cerca, vamos a verlo. Más de cerca para ver claramente. El Re mayor, con estos tres dedos, es el 2, 3 y 4. En el segundo traste, ahí está. Véanlo bien. Segundo traste, cuatro veces hacia abajo. 3, 4. Luego sigue Fa sostenido menor, que es así. Bueno, ya tienen ahí el diagrama. Ahora aquí lo confirman. Fa sostenido menor. Luego Sol, que es como el Re para los guitarristas. O sea, es Sol mayor ese y La mayor. Ahí está. Y volvemos al Re. Ahora acuérdense del rasgueo sugerido, que es uno para abajo. Son tres movimientos. Entonces, el primer movimiento, para abajo. Luego, para abajo y para arriba. Y luego al revés, para arriba y para abajo. En cada acorde. Ahora me voy al Fa sostenido menor. Y lo mismo. Luego el Sol mayor. Y la mayor. Ok, mis amigos. Pues ahí tienen. Este es el círculo de Re. En su tercera versión, para ukulele. O banjolele. Recordemos que tienen la misma afinación, el banjolele y el ukulele. Por eso, estos círculos los voy a estar haciendo en el banjolele. Para todos aquellos que ya tengan su banjolele. Y los que tengan ukulele, pues es lo mismo. Ok, mis amigos. Ok, pues este. Si les sirvió esta información. Espero me compensen también con sus likes. Porque eso también me ayuda a continuar. Con este proyecto de educación musical gratuita. Y un abrazo a todos mis suscriptores, como siempre. Bienvenidos también los nuevos que se están suscribiendo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, amigos. Bye. Cuídense.